Necesitamos mandar este mensaje claro y continuamente y, mire, yo no quiero cantar victoria desde tiempo, yo le quiero pedir a todos los medios de comunicación de que nos apoyen. Al seno de la Cámara de Diputados no fue un proceso sencillo, hubo reticencias, hubo oradores en contra de este proyecto, hubo muchas abstenciones por cual el partido de trabajo y yo no quisiera que este proyecto se empantanara con la colegisladora en el Senado. Es muy importante seguir presionando a todos para que se saque adelante con la mayor celeridad y ojalá que pueda dar en vigor para el siguiente proceso electoral federal para que entonces, insisto, podamos seguir avanzando en el combate de esta realidad que nos nacera, que nos duele. Yo tengo dos hijas y estoy convencido de que la mesa sigue estando completamente desequilibrada en favor o en contra, en perjuicio de las mujeres, mejor dicho. Así que muchísimas gracias.